Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Me cabe como presidente de la Academia dar las gracias al Corte Inglés, a su director de la Fundación, don Raimundo, que no lo veía, felicitarle por esta iniciativa, doña María Emilia Casas, que también desde la Casa va coordinando los temas jurídicos, a don José González Rivas, al vicepresidente de la Comisión y a todos los miembros del Tribunal que nos acompañan. La idea fue de Rosario Silva, nuestra compañera allá en la Academia, que le pareció oportuno que fuéramos a celebrar algo tan importante como el 70º aniversario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo solamente decirles que para un abogado o un jurista, que es lo que nos sentimos, es un honor celebrar un acto como este. Digo siempre en todas las declaraciones y manifestaciones que me tocan, quizá por la faceta que tengo como presidente de Bolsa que sigo, todo el mundo habla de la moneda única y del anclaje en moneda única, pero el auténtico anclaje de Europa, de la Unión Europea, son las libertades y es el derecho. No olvidemos nunca que arranca primero del Consejo de Europa y del Tribunal de Estrasburgo, luego, por supuesto, de la Comunidad Económica Europea, de la CECA, del Euratom, que es una forma de anclar nada menos que la convivencia en el Estado de Derecho, en la libertad, libertad de circulación de personas, de mercancías, del propio dinero y lo que es un conjunto de países que intentan evitar el horror de las dos guerras del siglo pasado a través del Estado de Derecho. La cúpula de todo eso no es el euro. Yo digo siempre también muchas veces que hemos puesto la casa por el tejado. Al final, la moneda única es siempre el final de un proceso y nunca el principio del proceso, pero el gran guardián de que esa convivencia pacífica y de que ese Estado de Derecho esté ahí permeándolo todo es nada menos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que, enhorabuena a todos los que participan. Ahora lo va a decir el presidente del propio tribunal. Enhorabuena a todos los que nos acompañan esta tarde. Le deseo una larguísima vida por la cuenta que nos trae a todos al Tribunal de Justicia. Gracias por su presencia. Le doy la palabra ya a través de pantalla. Estamos muy modernizados al presidente del tribunal. Gracias a todos. Antes de dar comienzo a mi discurso de bienvenida, me gustaría dar las gracias a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, así como a la Fundación Ramón Areces, por haber organizado esta mesa redonda con motivo del 70º aniversario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con siete décadas de historia a sus espaldas y tras más de 13.000 sentencias dictadas, El Tribunal de Justicia desempeña sin duda alguna un papel protagonista en el espacio judicial europeo a garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados. Para desempeñar dicho papel con éxito, el Tribunal de Justicia ha cuidado con esmero la relación de diálogo abierto, respeto mutuo y amistad que mantiene con los jueces nacionales, quienes son socios indispensables para garantizar la unidad y la uniformidad del derecho de la Unión. Con más de 12.000 cuestiones prejudiciales planteadas, el diálogo de juez a juez es consustancial a la naturaleza misma del derecho de la Unión. Si tuviese que resumir los 70 años de historia del Tribunal de Justicia en una frase, diría que año tras año el Tribunal de Justicia ha sido fiel a la idea de una Europa unida y humanista, pero que, al mismo tiempo, respeta las identidades de los Estados miembros. Digo una Europa unida y humanista, porque el proyecto de integración europea está centrado en el individuo, en tanto titular de derechos subjetivos que le confieren los tratados, y que tanto el Tribunal de Justicia como los órganos jurisdiccionales nacionales deben tutelar de forma efectiva. Dichos derechos subjetivos, a ser los mismos en toda la Unión Europea, son fuente de unidad y de uniformidad, ya que garantizan que todos los ciudadanos europeos sean iguales ante la ley. El patrimonio jurídico que los tratados confieren a los ciudadanos europeos no cambia en función de su lugar de residencia, sino que les acompaña cuando ejercen su libertad de circulación. Además, con cada reforma de los tratados, dicho patrimonio ha ido creciendo mediante la adquisición de nuevos derechos. La incorporación de las disposiciones relativas a la ciudadanía de la Unión por el Tratado de Maastricht dio lugar a nuevos derechos que no están vinculados al ejercicio de una actividad económica y que, en situaciones excepcionales, se han emancipado de la lógica inherente a la libertad de circulación. De igual forma, el Tratado de Lisboa concedió a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea el mismo valor jurídico que los tratados. La nueva fuerza normativa de la Carta tuvo un efecto transformador en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Cuantitativamente, uno de cada diez asuntos iniciados ante el Tribunal de Justicia tiene por objeto la interpretación de la Carta. Cuantitativamente, la Carta está en el primer plano del diálogo judicial, como lo demuestra la célebre sentencia Meloni. Esto demuestra que los autores de los tratados han impulsado la idea de una Europa unida y humanista que se construye a través del ejercicio de derechos subjetivos. Ahora bien, sin una tutela judicial efectiva, dichos derechos subjetivos quedarían reducidos a promesas vacías. De ahí que el Tribunal de Justicia haya, a través de sus sentencias, subrayado que los órganos jurisdiccionales nacionales, en tanto jueces ordinarios del derecho de la Unión, deben tutelar dichos derechos. De hecho, podemos constatar un hilo conductor en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en virtud del cual existe un vínculo incuebrantable entre derechos subjetivos, tutela judicial efectiva y el respeto del Estado de Derecho. Dicho hilo conductor empieza en las sentencias van gente en los y costa en él, pasa por la sentencia simental y llega hasta la sentencia denominada de los jueces portugueses. En virtud de los principios de efecto directo y primacía, el juez nacional deberá dejar inaplicada toda medida nacional que limite de forma injustificada los derechos subjetivos que el derecho de la Unión confiere a los particulares. A tal fin, el juez nacional puede basarse en el derecho de la Unión para otorgar una tutela completa y efectiva a dichos derechos, y ello, pese a que el derecho procesal del Estado miembro en cuestión obstaculice dicha tutela o no prevea determinadas vías de recursos. Asimismo, la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia nos viene a demostrar que la independencia judicial es indispensable para una tutela judicial efectiva. En efecto, sin independencia judicial, los derechos que confieren los tratados a los particulares no serían más que papel mojado y los jueces y magistrados quedarían reducidos a tigres de papel. Dicho esto, y como lo indica el artículo 4, apartado 2, 2. El proyecto de integración europea debe construirse respetando la identidad nacional de los Estados miembros. Ahora bien, ¿cómo se construye una Europa que esté unida por derechos subjetivos a la vez que respecta la diversidad cultural, lingüística y histórica de los Estados miembros? El Tribunal de Justicia ha respondido a esta pregunta en una serie de sentencias recientes relativas al Estado de Derecho, pero cuyos fundamentos jurídicos son, a mi entender, extrapolables a los otros valores que están consagrados en el artículo 2.T.U.E. Según el Tribunal de Justicia, es a través del respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y los derechos humanos que la Unión ha llegado a reconciliar la unidad con la diversidad. son valores comunes a todos los europeos, ya que emanan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Por una parte, el respeto de dichos valores es un prerequisito para todo Estado que desee adherirse a la Unión Europea. Dicho Estado debe alinear su constitución y su identidad nacional de forma que comulgue con los valores democráticos, humanos y pluralistas sobre los cuales la Unión se fundamenta. Además, el Tribunal nos viene a decir que el respeto de estos valores no puede reducirse a una obligación que un Estado candidato está obligado a cumplir para adherirse a la Unión y de la que puede exonerarse tras su adhesión. Así, el Tribunal de Justicia ha dejado meridianamente claro que toda deriva autoritaria y antidemocrática no tiene cabida en la Unión Europea ya que dichos valores han de respetarse siempre. Por otra parte, el respeto de dichos valores no implica que la Unión Europea quiera imponer un modelo constitucional determinado que rija las relaciones y la interacción entre los diferentes poderes del Estado en particular en lo que se refiere a la definición y delimitación de las competencias dichos poderes. Por ejemplo, por lo que se refiere a la organización de la justicia, cada Estado miembro puede elegir el sistema que sea más acorde con las predilecciones de sus propios ciudadanos. Sin embargo, el modelo constitucional elegido por cada Estado miembro y toda reforma sucesiva deben respetar el derecho de la Unión y, en particular, los valores sobre los cuales se fundamenta. Esto quiere decir que los valores de la Unión establecen una especie de marco básico dentro del cual cada Estado miembro puede elegir el modelo constitucional que más le plazca. Por el contrario, medidas nacionales, incluidas reformas constitucionales, que salgan de dicho marco constituyen líneas rojas que ningún Estado miembro puede cruzar. A modo de ejemplo, cada Estado miembro puede optar por crear o no un tribunal constitucional. Algunos Estados miembros como Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia, Letonia, Portugal y Rumania disponen de un tribunal constitucional, mientras que dicho tribunal no existe en otros Estados miembros como Estonia, Irlanda, los Países Bajos, Suecia y Finlandia. Si un Estado miembro se decanta por establecer un tribunal constitucional cuyas sentencias son vinculantes para los tribunales ordinarios, el Tribunal de Justicia ha declarado que dicho tribunal constitucional debe ser independiente. Además, el marco básico impuesto por el derecho de la Unión se opone a reformas constitucionales o medidas legislativas que impliquen una regresión en la escala de valores hasta la fecha protegidos en el Estado miembro en cuestión. Así pues, la adhesión constituye el punto de partida en cuanto al nivel de protección de valores y no la meta final, puesto que dicho nivel de protección sólo puede seguir una trayectoria ascendente. El respeto de dicho marco básico permite que la Unión permanezca unida al tiempo que cada Estado miembro es libre de tomar decisiones de importancia constitucional. Como reza la divisa de la Unión Europea, el respeto de los valores comunes permite que Europa esté unida en la diversidad. Antes de finalizar, me gustaría felicitar a los organizadores de esta mesa redonda, ya que han logrado reunir a cuatro juristas de altísimo nivel. Rosario Silva de la Puerta, ex vicepresidente del Tribunal de Justicia con quien tuve el honor de trabajar durante 18 años, Alfredo Calot Escobar, nuestro secretario y sin el cual el Tribunal no podría funcionar eficazmente. Miguel Sampol Pucurul, juez del Tribunal General y del cual guardo el grato recuerdo de sus intervenciones en las vistas representando al reino de España. Y finalmente, Daniel Calleja Crespo, director general del Servicio Jurídico de la Comisión, quien garantiza la calidad de las observaciones presentadas por dicha institución en cada asunto prejudicial. estoy seguro de que la Mesa Redonda rendirá un bonito homenaje a los 70 años del Tribunal de Justicia. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Después de haber escuchado al presidente Lennart el nivel está muy alto y vamos a tratar nosotros de hacer lo mejor posible nuestras intervenciones. Se trata a través de una intervención de un cuarto de hora de cada uno de nosotros de hacer una presentación desde nuestro punto de vista de lo que han sido estos 70 años de existencia del Tribunal. En primer lugar voy a dar la palabra a Alfredo Calot que es como todo el mundo sabe el secretario del Tribunal y que nos va a enfocar un poco lo que ha sido la evolución de la organización y de los servicios del Tribunal durante estos 70 años. Alfredo tienes la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. La verdad es que estoy muy impresionado por lo que acaba de decir el presidente del Tribunal. Yo soy un poco la representación de la parte un tanto oculta del funcionamiento del Tribunal de Justicia digamos que es un poco el secretario general de la institución el que se encarga de que la institución que los jueces y los abogos generales dispongan de todo lo necesario para una buena administración de la justicia. Entonces estoy acompañé de altos juristas efectivamente yo les voy a hablar un poco de elementos que espero les pueda interesar porque quizás son menos conocidos de la institución que cumple 70 años. 70 años fue el 10 de diciembre de 1952 cuando se realizó la audiencia solemne de instalación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbonio y el Acero. Eran entonces siete jueces dos abogados generales y un secretario que prestaron juramento en un edificio muy pequeñito muy bonito se iban a Luxemburgo la Villa Bobin que actualmente es el Museo del Arte de la Ciudad de Luxemburgo en presencia no solamente de Jean Monnet y de altos dignatarios pero también de las 50 personas que trabajaban para el Tribunal en aquel momento. Nos volvemos a hacer delante 70 años en este momento tenemos una institución con 82 miembros en total 27 jueces 11 abogados generales en el Tribunal de Justicia 54 jueces en el Tribunal General que trabajan en un edificio moderno y adaptado plenamente a la actividad judicial de 140.000 metros cuadrados es decir casi casi como en Santiago Berlabeu que tiene 152.000 metros cuadrados es decir grande pero no llegamos ahí y con el apoyo de 2.250 funcionarios y agentes que coadyuvan a los miembros del tribunal de los dos tribunales en el ejercicio de su misión. Han cambiado muchas cosas y al mismo tiempo en realidad lo esencial sigue siendo lo mismo y ha adentrado la misión del Tribunal de Justicia exactamente la misma del Tratado de París de abril del 51 la misión del tribunal es garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación del tratado no ha cambiado en nada sigue siendo la misma misión pero además el Tribunal de Justicia en mi opinión sigue profundamente enraizado en las tradiciones jurídicas nacionales y sigue siendo profundamente respetuoso de las culturas de los Estados miembros y para ello para esos dos elementos hubo dos decisiones que quería subrayar que tomaron los negociadores del tratado oceca en los años previos a la creación de la comunidad el primero la igual representación de los Estados miembros en el seno del Tribunal es decir la composición del Tribunal de Justicia cada Estado miembro estaría representado por un juez este fue un elemento esencial para garantizar que en el seno del Tribunal todas las distintas culturas y tradiciones jurídicas nacionales estarían siempre representadas y siempre tenidas en cuenta por el Tribunal de Justicia el segundo fue el régimen lingüístico el protocolo sobre el régimen lingüístico de la comunidad de la feca que fue adoptado en julio de 1952 y que estableció la igualdad de los cuatro lenguas oficiales de los seis países fundadores de la Unión del francés del neerlandés del italiano y del alemán esto fue una diferencia bastante radical respecto al régimen lingüístico de funcionamiento de las organizaciones internacionales precedentes con estos dos elementos de igualdad de representación y de igualdad de las lenguas oficiales estos dos elementos llevaron al Tribunal de Justicia a transformarse en un crisol en el que se produce un diálogo permanente de las distintas tradiciones jurídicas europeas utilizando las lenguas oficiales de los países de la Unión y esto sigue existiendo desde entonces hasta hoy lo acaba de decir mucho mejor que yo el presidente el presidente Lenars ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una institución compleja una institución compleja porque alberga dos tribunales dos órganos jurisdiccionales diferentes de la mayor importancia el Tribunal de Justicia y el Tribunal General con 82 miembros como acabo de decir que trabajan en 24 idiomas oficiales con 524 combinaciones lingüísticas diferentes con el derecho de la Unión Europea pero también con los 27 sistemas jurídicos que son tenidos permanentemente en cuenta para 450 millones de justiciables esta es la organización para ello efectivamente necesitamos medios y tenemos disponemos de medios de recursos humanos y de recursos financieros los recursos humanos ya he dicho 2250 personas no somos ya una institución pequeña somos una institución mediana bueno al lado del director general del servicio jurídico de la comisión que tiene más de 30.000 funcionarios creo o al lado del Parlamento Europeo que tiene más de 10.000 evidentemente seguimos siendo bastante pequeños pero bueno ya somos una institución un poco un poco más un poco más grande ciudadanos evidentemente trabajan en el tribunal de todos los estados miembros más de 60% de mujeres lo cual es una evidentemente lógico cuando se ve la presencia femenina en todas las actividades jurídicas y judiciales tenemos un presupuesto que el presupuesto de funcionamiento de instituciones de la Unión representa 6% del presupuesto global de la Unión Europea y de ese 6% una pequeña parte 5% es el presupuesto del Tribunal de Justicia concretamente 465 millones de euros en el año 2022 465 millones de euros es el presupuesto anual del Ayuntamiento de Murcia y lo digo una ciudad importante es decir que realmente el coste por ciudadano si pensamos en 450 millones de habitantes es de un euro por ciudadano y por año para su información el coste para cada español de funcionamiento de la Administración de la Justicia es de 100 euros al año es un dato encontrado por casualidad preparando esto y por eso lo comparto con ustedes porque puede ser interesante cuando hablamos de cómo se utilizan estos medios en el Tribunal yo quiero pasar un mensaje que es claro y fuerte el trabajo la actividad judicial la realizan los miembros de la institución la realizan los jueces y los abogados generales que asumen toda la responsabilidad del conocimiento y de la deliberación de los asuntos que llegan ante el Tribunal los servicios del Tribunal no participan en la actividad judicial pero ayudan yo diría decisivamente pienso en la traducción por ejemplo en el trabajo de los jueces los jueces y los abogados generales trabajan con gabinetes es decir cuentan con un número reducido de colaboradores letrados asistentes que les ayudan en el ejercicio de sus funciones colaboradores que ellos eligen libremente asumiendo por supuesto la responsabilidad del nivel de competencia de las personas que están seleccionando nivel de competencia jurídica pero nivel de competencia lingüística también porque el Tribunal de Justicia y el Tribunal General lo saben ustedes tienen una lengua única de deliberación que es el francés no es incompatible el conocer asuntos en todas las lenguas oficiales pero que luego cuando se reúnen los jueces para trabajar sobre un proyecto de sentencias lo hagan sobre la base de un texto que por razones históricas es el francés razones históricas cuáles son el hecho de que el francés en 1952 era lengua de la diplomacia el tratado CECA estaba redactado como única lengua auténtica era el francés y tres de los seis estados fundadores tenían el francés como lengua oficial lo cual hizo que los jueces se pusieran de acuerdo en utilizar esta lengua y sigue siendo el caso hasta ahora puede evolucionar en el futuro probablemente cada tribunal tiene una secretaría y tenemos dos servicios que son muy importantes el servicio de investigación y documentación que hace un análisis previo de todos los asuntos cuando llegan sobre todo asuntos prejudiciales para establecer una ficha de información para el presidente y los miembros sobre cuáles son las disposiciones de derecho de la unión a las que se refiere el asunto prejudicial si hay precedentes si hay asuntos en curso que puedan ser acumulados con el nuevo asunto que ha llegado y si hay problemas de inadmisibilidad en el asunto que ha llegado realizan notas de investigación notas de derecho comparado de nuevo ven ustedes la importancia de los sistemas jurídicos nacionales en el trabajo de los miembros y una vez que se ha editado una sentencia por supuesto analizan las sentencias para alimentar las bases de datos en especial que son evidentemente indispensables para todos aquellos que se interesan por el derecho de la unión el otro servicio que es vital para el tribunal de justicia es el servicio de la traducción de la traducción jurídica y de la interpretación casi la mitad del personal de la institución son intérpretes o juristas lingüistas nuestros traductores tienen una formación jurídica completa en el derecho del país hacia cuya lengua traducen es esencial para la calidad de las traducciones que nuestros traductores tengan esa formación cualquier error en una traducción por supuesto pueden ustedes imaginar el alcance que puede tener sobre la interpretación o la aplicación de una norma de derecho europeo o sobre el trabajo de los jueces nosotros disponemos de la autonomía en la definición y en la ejecución de nuestro presupuesto pero dependemos y es uno de los grandes riesgos del Tribunal de Justicia de la decisión de la autoridad presupuestaria cada año tenemos que ir ante la autoridad presupuestaria Consejo Parlamento y cada vez más Comisión Europea para justificar los medios de los que consideramos necesitar para poder seguir ejerciendo la misión que nos es confiada digo que es un riesgo porque el Tribunal de Justicia es la única institución europea que no puede intervenir en su carga de trabajo el Tribunal de Justicia y el Tribunal General tienen que resolver todos los asuntos que llegan y el número de asuntos no está decidido por el Tribunal está decidido por las partes en los asuntos es la gran diferencia con el Tribunal Supremo americano en el que como saben los nueve jueces deciden cada año el centenar de asuntos que desean tratar nosotros tenemos que tratar todos los asuntos y por eso si no tenemos medios suficientes podemos tener una situación muy complicada quiero acabar esta introducción diciéndoles que por supuesto esta situación nos exige utilizar de una manera óptima los recursos de los que disponemos y tener una gestión proactiva y adaptativa de la de la de la de la utilización de estos recursos fijamos cada año prioridades estratégicas sobre las que trabajamos y les puedo decir cuáles son las prioridades estratégicas del Tribunal para este año creo que les va a interesar el primero es la digitalización tenemos una utilización informática que es bastante eficaz es francamente eficaz sobre todo para lo que se refiere a la comunicación con los agentes y abogados todo el intercambio de documentos procesales está informatizado es por supuesto gratuito para las partes y protegido desde un punto de vista de ataques informáticos estamos ahora trabajando en un sistema integrado de gestión de asuntos dentro del tribunal que es bueno es un proyecto muy ambicioso necesitamos reforzar la ciberseguridad porque el número de ataques que recibimos el Tribunal de Justicia como las demás instituciones no hace más que aumentar y tenemos que trabajar en esto y la utilización de la informática quería decir también que nos ha permitido hacer frente nos permitió hacer frente a la pandemia sin que el confinamiento que se produjo a finales de marzo del 2020 supusiera una interrupción de la actividad judicial de hecho un mes y medio después comenzamos a celebrar vistas con intervención de agentes y abogados a distancia por videoconferencia y son cosas que bueno eso ha funcionado bien y que vamos a mantener en el futuro segunda prioridad el acercamiento de los ciudadanos es absolutamente esencial que los ciudadanos nos conozcan y nos comprendan mejor y para eso estamos lanzando una serie de iniciativas de las cuales probablemente la más vistosa y la más difícil de aceptar por algunos fue la difusión por internet de las vistas ante el pleno del Tribunal de Justicia la idea la idea es simplemente podemos hablar más de ello si les interesa yo creo que ahí estamos bastante a la vanguardia la idea es que el principio de publicidad de la justicia hoy en día no puede querer decir que un ciudadano que quiere asistir a una vista se compre un billete de avión para venir a Luxemburgo se pague un hotel y vaya a la vista los ciudadanos están esperando de nosotros algo más después de la pandemia sobre todo es poder conectarse a internet y seguir una vista en directo o más bien en diferido con un breve diferido tercer elemento el multilingüismo el multilingüismo del que ya mencionado la mitad del personal de la institución trabaja en el sector de la gestión del multilingüismo lo tenemos que hacer bien pero tenemos que hacerlo para hacerlo bien y del modo más económico posible tenemos que utilizar las nuevas tecnologías sobre todo la traducción neuronal la nueva traducción automática que puede facilitar la producción de más de un millón trescientas mil páginas de documentos jurídicos al año piensen ustedes lo que es más de un millón trescientas mil páginas de documentos jurídicos al año con la calidad con la calidad necesaria puedo decirles que a veces pienso que el tema de justicia es de las últimas instituciones europeas que sigue realmente creyendo en el multilingüismo y defendiéndolo como un principio básico de funcionamiento de la Unión Europea y el cuarto es la gestión de recursos humanos gestión de los ahora decimos más bien gestión de talentos tenemos que adaptarnos a las nuevas generaciones las nuevas generaciones para que vengan a trabajar con nosotros al tribunal de justicia o las demás instituciones tenemos que ofrecerles un marco de trabajo que corresponde a lo que quieren lo que quieren en términos de interés de trabajo de movilidad de un contexto de trabajo que sea atractivo para ellos estoy pensando por supuesto en el trabajo domicilio trabajo a distancia que hemos descubierto masivamente con la pandemia y que tiene sus límites y el elemento es encontrar el límite para poder aceptar este funcionamiento que desea la gente joven pero sin que ello pueda suponer un menoscabo de la cultura y de la filosofía de nuestra organización este es el contexto en breves palabras de lo que es la institución tribunal de justicia y lo que es la vida cada día de los que estamos detrás de los jueces y los abogados generales gracias muchas gracias Alfredo por explicar lo que es la maquinaria que permite que el tribunal funcione y que los jueces y abogados generales puedan hacer su trabajo diario ahora voy a dar la palabra a mi compañero de la derecha a Daniel Calleja que es el director general de servicio jurídico de la comisión y que nos va a hablar un poco de cual es el papel que la comisión desarrolla en los procedimientos ante el tribunal gracias muy bien muy buenas tardes a todos en primer lugar quisiera agradecer la invitación de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y de la Fundación Ramón Areces que hoy nos acoge y en particular de Rosario Silva por su insistencia y por su invitación a estar aquí hoy con ustedes y también un saludo a las autoridades y a muchos amigos que veo presentes en el público yo creo que celebrar un aniversario siempre es una excelente noticia si además estamos hablando del 70 aniversario de siete décadas de la construcción europea pues yo creo que tenemos suficiente perspectiva para ver lo que ha sucedido durante esos 70 años y para ver un poco la evolución de cuál ha sido el sistema jurídico y de las instituciones europeas durante ese periodo y yo quisiera recordar que hace 70 años en el año 1952 como se ha recordado muy bien Europa salía de dos contiendas mundiales devastadoras y la idea fue empezar con una organización económica muy especializada el carbón y el acero unir la gestión de esas dos materias primas que eran esenciales para evitar que hubiera una nueva guerra entre Francia y Alemania y a través de ese tratado ceca empezaban los pasos de lo que luego sería lo que hoy es la Unión Europea sobre la mesa en el tratado ceca y yo recomiendo leer siempre el preámbulo de ese tratado porque es una obra maestra ahí había tres grandes elementos el primero el ideal de paz el segundo unas instituciones comunes a las que se conferían unos poderes que eran poderes de los Estados miembros pero que los Estados cedían voluntariamente compartían soberanía en ese ámbito y aceptaban las decisiones que esas instituciones pudieran tomar y ahí había una alta autoridad que luego pasó a ser la comisión yo creo que en aquel momento teníamos más poderes de los que tenemos ahora y por supuesto un tribunal de justicia y el tribunal de justicia ha sido decisivo a través del llamado método funcionalista de integración a través de esa creación genial del método comunitario una institución que es la comisión con el monopolio de iniciativa legislativa y que a través de la mayoría cualificada era también una revolución en el derecho internacional se pudieran tomar decisiones que vincularían a los Estados bajo el control de la comisión pero siempre bajo la autoridad del tribunal de justicia de esa comunidad del acero de ese ideal de paz de esa preocupación por la energía de esa unión basada en el Estado de Derecho pues 70 años después tenemos la Unión Europea que tiene personalidad jurídica propia y que prácticamente abarca sus competencias todos los ámbitos que nos podemos imaginar derechos individuales como recordaba muy bien el presidente la ciudadanía las libertades básicas las políticas comunitarias y el euro y cada vez que tenemos que afrontar una crisis siempre somos capaces de encontrar soluciones nuevas la salud la guerra las sanciones y yo creo que la evolución de ese sistema jurídico institucional sería imposible de entender sin reconocer el papel del tribunal de justicia cuyos 70 años hoy celebramos pero yo me voy a referir sobre todo a la comisión porque la comisión europea junto con el tribunal creo que son dos instituciones singulares y sin precedentes dentro del sistema jurídico de la Unión o de otras organizaciones internacionales la comisión tiene una serie de prerrogativas básicas la primera es la guardiana de los tratados tenemos que guardar y hacer guardar el derecho y velar por su aplicación uniforme dentro de la Unión la segunda tenemos el monopolio del derecho de iniciativa legislativa ninguna norma jurídica puede adoptarse en el ámbito de la Unión si dejamos aparte la PESC y algunos casos institucionales si no hay una propuesta de la comisión y ese es el poder más importante que tiene la comisión el día que perdamos el monopolio de iniciativa legislativa ya no tendremos el método comunitario de integración tendremos otra cosa totalmente distinta la comisión ejecuta del presupuesto y la comisión vela por el interés general bajo el control del Tribunal de Justicia y dentro de ese entramado pues hay un servicio de la comisión al cual me voy a referir porque es el servicio jurídico de la comisión europea contrariamente a lo que ha dicho Alfredo no le crean no somos 30.000 funcionarios en el servicio de la somos 300 son 300 abogados de 27 países que trabajan en las 24 lenguas oficiales de la unión europea es un servicio muy especial por muchos motivos en primer lugar porque es el servicio que tiene el derecho de representación exclusiva de la comisión europea y en aquellos casos en los que la comisión representa la unión de la unión en todos los litigios y en todas las jurisdicciones internacionales la defensa de la institución en el tribunal general en el tribunal de justicia de la unión europea en Luxemburgo la asume el servicio jurídico de la comisión pero también representamos a la unión europea en la organización mundial del comercio en el tribunal europeo de derechos humanos de Estrasburgo o en otras jurisdicciones internacionales 300 abogados divididos en 14 equipos yo suelo decir que somos un despacho de abogados probablemente el mejor en derecho comunitario pero no hay que ser muy presumidos muy presuntuosos no sé si el mejor pero el más barato desde luego los abogados del servicio jurídico de la comisión contrariamente a las direcciones generales de la comisión esos 30.000 funcionarios que se ocupan de todos los ámbitos mucho menos que el ayuntamiento de madrid en términos cuantitativos toda la comisión esos 300 abogados están divididos en 14 equipos equipos que llevan desde el comercio al equipo institucional ayudas de estado competencia mercado interior asuntos sociales una especialización técnica en las distintas materias de la unión para poder defender a la institución en todos los casos que se puedan plantear ante el tribunal hay también un equipo de juristas lingüistas en el cual tenemos representados a juristas de los 27 estados miembros que velan por la corrección jurídica de los textos legislativos de la unión y que ejercen la revisión lingüística de los propuestas y de los actos jurídicos de la comisión en términos cuantitativos el servicio jurídico esos 300 abogados incluyendo su director general que también tiene que arrimar el hombro representamos a la unión en mil casos al año ante los tribunales y tenemos que ser obligatoriamente consultados en todos los actos jurídicos que adopta la comisión reglamentos directivas decisiones comunicaciones dictámenes 15.000 actos jurídicos al año de manera que el servicio jurídico tiene esa triple función defensa de la comisión ante las jurisdicciones internacionales revisión jurídica de los textos lingüísticos y hay una tercera función y es que el servicio jurídico y su director general en mi caso actuamos como jurisconsulto de la comisión el director general del servicio jurídico participa en las reuniones del colegio de comisarios e interviene cuando se solicita su opinión que es con cierta frecuencia cada vez que hay alguna cuestión jurídica que se plantea el servicio jurídico de la comisión además tiene una característica especial todos los servicios de la comisión la dirección general de competencia la de asuntos sociales la dirección general de energía dependen de un comisario el servicio jurídico no depende de ningún comisario no quiere decir que seamos un servicio huérfano sino que dependemos de la presidencia de la comisión europea lo cual nos da una posición privilegiada dentro de las direcciones generales a la hora de defender nuestras posiciones es extrañísimo que cualquier acto de la comisión se adopte con un dictamen jurídico negativo del servicio jurídico yo no conozco ningún caso en el que si el servicio jurídico se ha pronunciado negativamente el colegio de comisarios haya desoído nuestra posición quisiera dar tres ejemplos para que se vea nuestra actuación ante el tribunal el primero es el de los recursos de incumplimiento la comisión como guardiana de los tratados tiene el deber de asegurar bajo el control del tribunal que el derecho comunitario se cumpla y cuando un estado miembro no transpone una directiva comunitaria no la incorpora a su ordenamiento legal o viola el derecho europeo sea una norma como un reglamento una directiva o los tratados la comisión tiene la posibilidad después de haber emitido un dictamen motivado tras haberle dado al estado la oportunidad de presentar sus observaciones de recurrir directamente al tribunal de justicia de la unión europea en la actualidad en europa hay 800 procedimientos de infracción abierto sobre los 27 estados miembros y al año hay unos cuarenta y tantos procedimientos que se plantean ante el tribunal de justicia cuarenta y tantos procedimientos cuarenta y cuatro cuarenta y cinco depende de los años la cifra es bastante estable pueden parecer que no son muchos procedimientos pero hay una labor enorme de diálogo con los países para el respeto de la normativa comunitaria y sólo cuando no se puede alcanzar ese acuerdo tenemos en ese caso la comisión puede referir el asunto al tribunal de justicia si el estado no respeta y no acata la sentencia del tribunal desde el tratado de Maastricht tenemos la posibilidad tras haberle dado la oportunidad de presentar sus observaciones de solicitar al tribunal la imposición de una sanción pecuniaria o incluso de una multa coercitiva diaria por cada día de incumplimiento esto no es una cuestión académica esto se hace afortunadamente no hay muchos casos pero algunos hay y también ha habido una novedad muy importante y quisiera destacar ahí la labor de Rosario Silva como vicepresidenta del tribunal y es la posibilidad por primera vez en la historia de que se puedan imponer incluso multas coercitivas en el ámbito de medidas provisionales de medidas cautelares como medida cautelar el tribunal de justicia puede y así lo ha hecho imponer medidas cautelares de manera que tenemos los medios para que el derecho comunitario se cumpla otro segundo ejemplo de la actuación de la comisión es en la defensa de la legalidad del derecho europeo y hemos tenido dos casos muy recientes que yo creo que son de muy fácil comprensión cuando el consejo y el parlamento adoptaron por primera vez el reglamento de condicionalidad para proteger el presupuesto europeo decidieron que pudiera suspenderse la financiación de fondos comunitarios respecto a un estado que violara el estado de derecho hubo dos países Polonia y Hungría que recurrieron la legalidad de este reglamento la comisión intervino para defender la legalidad de ese reglamento junto al consejo y al parlamento y el tribunal en una sentencia histórica reconoció que era posible condicionar el presupuesto europeo al respeto de los valores fundamentales que se encuentran en el artículo 2 porque entre ellos figura el principio de solidaridad y el presupuesto europeo encarna por antonomasia ese principio de solidaridad de manera que era posible para la comisión proponer y para el consejo y el parlamento condicionar la financiación comunitaria al respeto del estado de derecho o otro caso muy reciente que hemos tenido el caso y además muy interesante desde el punto de vista doctrinal el caso de las sanciones tras la invasión de Ucrania la Unión Europea ha adoptado nueve paquetes de sanciones sin precedentes y tuvimos un caso ante el tribunal general en virtud del cual la Comisión Europea a través de una decisión artículo 29 PESC y un reglamento 215 no voy a entrar en detalles técnicos decidió suspender las actividades de televisión de la televisión rusa Russia Today esto planteó un conflicto entre las sanciones y la libertad de expresión y en una sentencia histórica que además se ha hecho en cuatro meses y 19 días utilizando por primera vez el procedimiento expeditivo que muestra que las instituciones europeas también pueden reaccionar rápidamente el tribunal concluyó que no había violación de los derechos fundamentales porque la libertad de expresión no ampara la propaganda de guerra y que mediante esas emisiones la Comisión pudo probar que se estaba intentando desestabilizar intentando afectar al derecho a la información de los ciudadanos y para concluir quisiera referirme a lo más importante de todos porque yo creo que lo más importante de todo lo que hemos hablado es la cuestión prejudicial yo creo que la gran originalidad del derecho europeo es ese mecanismo de diálogo jurisdiccional en virtud del cual el juez nacional es juez comunitario porque cuando un tribunal nacional o un juez nacional en un procedimiento se le plantea una cuestión relativa a la interpretación o a la validez del derecho comunitario puede dirigirse al tribunal de justicia para que el tribunal de justicia pueda dictaminar cómo debe interpretarse esa norma comunitaria todas las sentencias más importantes del tribunal de justicia han recaído no todas pero casi todas en Rosario me corregirá después han recaído en procedimientos prejudiciales Van Guendan Loss Costa Enel Simmental De Fren Casis de Dijon Factor Tein Asociación de Jueces Portugues podemos hacer una larguísima lista porque a través de ese mecanismo original de colaboración entre el juez europeo y el juez nacional se consigue una imbricación entre los dos ordenamientos el ordenamiento jurídico comunitario que es autónomo que prima sobre el derecho nacional y la aplicación de la normativa comunitaria por el juez nacional en los litigios que le han sido planteados y quisiera concluir mi intervención con una frase de con dos frases una es Walter Hallstein que fue el primer presidente de la comunidad europea y Walter Hallstein decía pocas organizaciones dependen tanto del derecho como la Unión Europea para desarrollar sus funciones la Unión Europea carece de infraestructura administrativa en los 27 Estados miembros la Unión Europea no tiene poderes coercitivos la Unión Europea carece de ejército no tenemos policía no tenemos fuerzas y cuerpos de intervención solo tenemos un instrumento de actuación y ese instrumento de actuación es el derecho y por eso los juristas en la Unión Europea tienen un papel tan preponderante esto lo decía Ellerman primer director general que yo tuve en el servicio jurídico y un peso específico ciertamente superior al de otros organismos internacionales en los Estados miembros pero más importante que los juristas de la Comisión son los jueces porque si los jueces del Tribunal de Justicia hubiera sido imposible asegurar la unidad del mercado común instituido en los tratados a través de esa interpretación audaz de los mismos haciendo prevalecer su efecto útil y gracias a esta labor los jueces han sabido dar sentido a la construcción europea y no solo los jueces en Europa y el Tribunal como intérprete supremo del derecho sino también los jueces nacionales que son verdaderos artesanos del derecho de la Unión que se plasma en esa colaboración como jurisdicciones sobre el que se asienta ese derecho común de la Unión así ha sido durante los últimos 70 años y que así siga siendo muchas gracias muchas gracias Daniel y ahora le doy la palabra a Miguel Sampol y tengo que aclarar que Miguel va a hablar del papel de los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia y hay que aclarar que Miguel es ahora juez del Tribunal General pero que antes en otra vida fue abogado del Estado jefe ante el Tribunal de Justicia y de la Unión Europea por tanto sabe muy bien en qué consiste defender y representar a un Estado miembro ante el Tribunal Miguel tienes la palabra muchas gracias en primer lugar quisiera también agradecer a la Real Academia de Jurisperiencia y Legislación y a la Fundación Nareces y a Rosario Silva por la invitación para poder celebrar los 70 años y en esta breve alocución intentaré explicar la importancia de la participación de los Estados miembros en los procesos ante el Tribunal de Justicia uno podría en primer lugar decir que de alguna forma se participa ya cuando el Poder Judicial plantea cuestiones prejudiciales porque es una forma ya esencial para poder decantar el Derecho Europeo pero me centraré sobre todo en la condición de los Estados miembros en su papel en los distintos procedimientos y por qué es importante la premisa de la que a partir es intentar desmitificar la idea que a veces he visto escrita de que los Estados miembros tienen una labor de limitación del activismo del judicial del Tribunal de Justicia una limitación de los excesos judiciales y creo que si uno la analiza con cuidado se dará cuenta que eso por lo menos no siempre es así y que al contrario hay ejemplos que demuestran que a veces incluso los Estados miembros impulsan esa jurisprudencia y creo que por eso es importante ponerlo de relieve y a tal efecto me centraré en explicar en primer lugar la importancia de esa participación en segundo lugar una evolución general de la participación de los Estados en tercer lugar cómo participan y qué estrategias utilizan cómo se toma la decisión de participar centrándome más en el caso español que conozco mejor porque al final es muy parecido en la mayoría de Estados miembros y por último me permitiré demostrar a través de tres casos cómo España ha aportado a la jurisprudencia del tribunal y ha aportado una jurisprudencia que se aplica en toda la Unión a partir de casos españoles cómo eso tiene una repercusión a nivel de la Unión y por tanto intentando desmitificar esa premisa de la que partía en primer lugar en cuanto a por qué es importante que participen los Estados lo primero que uno podría decir como los Estados miembros son los padres son los que cedieron la soberanía directamente se otorgaron el privilegio de poder intervenir en cualquier procedimiento parece una cierta lógica pero yo creo que el sistema realmente garantiza que los distintos Estados miembros puedan participar para asegurar varias cosas en primer lugar asegurar el enganche que tiene que tener el derecho europeo con el derecho nacional hay que casar unos sistemas jurídicos que no siempre son perfectos en segundo lugar y quizá más importante como decía el presidente en su intervención la Unión Europea se basa en dos artículos esenciales el artículo segundo que establece unos valores que son unos valores comunes la libertad la democracia la igualdad el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos que son unos valores mínimos y en segundo lugar también el artículo cuarto como recordaba establece que la Unión respetará la identidad constitucional de los Estados miembros sus estructuras constitucionales incluso su autonomía local y regional por tanto la importancia que tiene la participación de los Estados miembros es para poder ayudar al tribunal a poner en balance estos dos elementos por una parte esos valores comunes mínimos y por otra parte garantizando que se respeta esta identidad constitucional esas peculiaridades propias de cada Estado para intentar encontrar el mínimo común denominador que permita engarzar el derecho nacional con el derecho europeo otro elemento que también es importante y que explica la importancia de la intervención de los Estados miembros es un elemento que comentaba también Daniel que es que la Comisión Europea como a mí me contaban no es más grande que el Ayuntamiento de Birmingham a pesar de que ahora ya no esté en la Unión Europea unos 30.000 funcionarios y la realidad es que el derecho europeo hay que aplicarlo a través de la Unión ¿cómo se aplica eso? a través de la administración indirecta es decir a través de las distintas administraciones nacionales estatales regionales y locales y esas administraciones tienen el know-how de muchos de los elementos que hay que aplicar tienen por ejemplo cuando se adopta una armonización de los escáneres o cuando se adopta normativa en materia de productos químicos de productos fitosanitarios en miles de áreas en las que se armoniza el conocimiento técnico lo tienen esas administraciones una forma de canalizar y de que el tribunal cuando tenga un conflicto jurídico y se plantean cuestiones técnicas para determinar si las decisiones adoptadas por las instituciones de la Unión o sus agencias u órganos son adecuadas es esencial tener el conocimiento técnico digamos el aspecto que basa esas decisiones que el tribunal tenga conocimiento de ello y por ello en ese tipo de procedimientos por ejemplo ocurre muchas veces ante el tribunal general las aportaciones que puedan llevar las administraciones nacionales son esenciales y eso explica también la importancia de que actúen como actores privilegiados es decir como actores que sin tener que justificar la razón por la que están en el procedimiento ayudan a aportar o a dar a conocimiento al tribunal de los elementos sobre los que tiene que tomar su decisión en segundo lugar quizá es interesante ver a lo largo de estos 70 años que ha habido una evolución en la participación de los estados miembros ante el tribunal de hecho si uno analiza de los años 60 a 70 los estados miembros tenían digamos una intervención muy defensiva solían intervenir solo en las cuestiones prejudiciales propias del estado o miembro de hecho si uno mira las grandes sentencias Costa Enel la sentencia Vangenalus no intervenían todos los estados miembros en ese momento por el contrario a partir de los 80 y 90 seguramente propiciado por el acto único europeo por la mayor integración del mercado común por un mayor conocimiento cada vez más los estados tomaron o iniciaron reformas incluso estructurales por ejemplo en el caso de Países Bajos o de Francia con la idea de intervenir ya no solo de forma defensiva sino de forma activa es decir intervenir en asuntos de otros estados miembros porque lo que se decidía en relación con una normativa de otro estado miembro podía afectarles y por tanto era importante acudir a ese tipo de procedimiento para ayudar al tribunal a dar una interpretación que fuera uniforme y que fuera acorde como digo antes a los valores que podía tener en la propia unión por eso se ve una evolución clara en la participación de los estados miembros y yo creo que también a partir del tratado de Lisboa ha habido un cambio todavía más fundamental derivado del hecho de que las cuestiones prejudiciales que afectan a derechos fundamentales en ámbito penal han tenido una aplicación ya digamos total de tal manera que todos los aspectos relativos a la interpretación del alcance de los derechos fundamentales desde la perspectiva de la carta y su relación también luego con la propia tradición constitucional de cada estado de un membro de sus derechos fundamentales ha motivado una mayor participación también de los estados en ese ámbito y de hecho en los últimos años yo creo que una gran parte de la jurisprudencia del tribunal de justicia en materia del espacio de libertad y seguridad de justicia se ha centrado en estas áreas ¿Cuáles han sido las estrategias de intervención de los estados? Pues bien los estados mismos pueden intervenir en todos los tipos de recursos de los que conoce el tribunal también en los dictámenes que tienen un alcance más bien constitucional y de interpretación de los tratados pero como digo normalmente tienen una estrategia de carácter normalmente defensivo en los casos en los que se plantean cuestiones perjudiciales que plantean dificultades de compatibilidad del derecho nacional con el derecho europeo pero cada vez más como decía tiene una estrategia esencialmente activa es decir la participación en perjudiciales de otros estados miembros porque de ellos se pueden derivar problemas de responsabilidad patrimonial problemas de compatibilidad del propio derecho y esas intervenciones también se hacen a veces incluso en sentido de la micro oscuria un poco como la comisión en el sentido de intentar aportar cómo tiene que evolucionar el derecho de la unión hacia dónde tiene que ir en eso puede haber múltiples ejemplos por ejemplo España en su momento cuando el tribunal de justicia se tuvo que pronunciar por primera vez sobre los mecanismos relativos al reglamento de supervisión único el tribunal de justicia tenía que interpretar por primera vez cuáles eran las competencias que le correspondían al juez nacional y cuáles al tribunal de justicia y ahí había que tomar una serie de decisiones de cómo hay que interpretar eso por ejemplo España decidió intervenir en esos asuntos precisamente para aportar y creo que ahí pues es una labor que ayuda al tribunal también a que se equivoque menos y también a confirmarle la decisión en la que considera que debe interpretarse el derecho la participación de los estados le ayuda también a evitar los errores porque le ayuda a ver cuáles son las posibles soluciones a un caso testarlas con las administraciones nacionales y sobre esa base tomar una decisión más informada y eso también a su vez ayuda a dar mayor legitimidad o comprensión a la propia sentencia como digo también estas estrategias digamos activas de los estados miembros pues es muy habitual que los estados miembros suelen intervenir en los asuntos que resuelve la gran sala es decir aquellos asuntos que el pueblo tribunal ha identificado que van a tener una repercusión importante a nivel de la unión el ejemplo quizá más claro recientemente ha sido el caso de la superliga en la que si no me equivoco participaron 24 estados incluidos Noruega e Islandia de tal forma lo que demuestra que un elemento clave en un ámbito ciertamente novedoso con implicaciones económicas motivó la movilización de un gran número de estados ¿cómo se decía la participación en los asuntos que tiene que decir el tribunal? como digo los modelos son muy parecidos entre estados en el sentido de que suelen tener una comisión interministerial a través de la cual se analizan los distintos asuntos entre 2000 y 2400 asuntos al año y en la que a través de un diálogo entre los distintos departamentos ministeriales y en los que por lo general suele haber unos ministerios que están especialmente afectados se toma una decisión colectiva para que un estado miembro intervenga es el caso por ejemplo de España que desde el año 86 creó una comisión de seguimiento de actuaciones ante el tribunal de justicia en la que están representados todos los departamentos ministeriales y en la que progresivamente cada tres semanas se analizan cada uno de los asuntos y se toma esa decisión y en la que por ejemplo como tuve ocasión en su momento de vivir pues se hace un debate jurídico sobre los posibles pros y contras en determinados asuntos para intervenir hay a veces conflictos entre los ministerios para considerar cuál es la postura que debe defender el estado y ahí también pues en su momento el agente el abogado tiene un papel también de intentar buscar posturas comunes para que de cara a la presentación del asunto a través de la presentación de observaciones escritas o en su momento la intervención oral se tenga una postura clara y coherente también hay que decir que en el caso de España desde el año 90 y en el 97 se articularon una serie de procedimientos para también tener en cuenta la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan proponer que el estado intervenga en determinados asuntos ante el tribunal de justicia por último quisiera hacer referencia también que los estados miembros pues suelen ser más activos en alguna serie de materias eso es algo tradicional cada uno tiene sus propios problemas nacionales sus propias circunstancias pero uno puede identificar por ejemplo que en ciertas materias pues unos estados son más activos que otros en materia por ejemplo de transparencia tenemos los países nórdicos Suecia Finlandia Dinamarca y también Países Bajos que han sido muy activos y han ayudado a avanzar la jurisprudencia del tema de justicia en esa materia en ámbito de inmigración por ejemplo tenemos a Países Bajos en política social tenemos a Alemania Francia ha sido muy activa en todo lo que se refiere a la intermediación de servicio público en la economía cuál es la intervención pública cuáles son los límites de la intervención pública en la economía en el ámbito del derecho europeo en el caso español yo creo que podemos hablar de que ha habido una gran actividad por parte de España por ejemplo en todo lo que es el desarrollo de la jurisprudencia en materia de orden de atención europea en la defensa también del régimen lingüístico y del multilingüismo en fin hay muchas áreas en las que los distintos estados han ido aportando luego se habla muchas veces de cuál es la influencia de los estados miembros pues bueno hay veces que efectivamente yo creo que van en una línea pero hay veces que incluso todos los estados miembros incluso la comisión le proponen una solución al tribunal de justicia y el tribunal de justicia ha considerado que la solución en derecho es distinta por ejemplo en el área de protección de datos ha habido múltiples casos en los que claramente los estados iban en una línea también la propia comisión europea y el tribunal resolvió un derecho pero esa intervención por lo menos le sirve también para calibrar cuáles son los límites del derecho cuáles son las dificultades prácticas entonces esa participación aún así sigue siendo muy importante y ya para terminar pues aprovecharía para demostrar como decía esa desmitificación del hecho de que los estados están muchas veces para limitar el activismo judicial tribunal de justicia respondiendo una pregunta bueno y de estos 70 años España pues llevamos 20 y tantos años como miembros de la Unión Europea que ha abortado a España a través de sus casos y yo voy a hacer una selección puramente subjetiva y personal de tres casos creo que por ejemplo podríamos hablar del asunto del año 95 comisión contra Francia sobre las fresas un recurso de incumplimiento que demostró que los estados miembros no solo tienen que adaptar el derecho europeo sino que el mero hecho de no hacer nada puede ser un incumplimiento era el caso que algunos seguro que recordarán cuando en Francia las exportaciones de productos agrícolas españoles pero también de otros países cuando llegan a la frontera en objeto de paros incluso se quemaba la mercancía y la Comisión Europea llevó a Francia al Tribunal de Justicia que desarrolló por primera vez esta jurisprudencia de la posibilidad de ser incluso condenado por no hacer nada para asegurar el cumplimiento del derecho europeo el segundo caso que citaría que también ha citado el presidente creo que es el asunto Meloni aunque es muy controvertido me atrevo a decirlo porque creo que Meloni una cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Constitucional plantea unas bases esenciales para el buen funcionamiento del espacio de libertad de seguridad con los problemas que luego plantea de los distintos estándares de protección de derechos fundamentales en cada Estado pero lo que nos viene a decir es que hay un estándar mínimo en la Unión y que eso si aceptamos esos valores ese estándar mínimo eso es suficiente para reconocer las sentencias las decisiones que se pueden dictar en materia de cooperación judicial civil y cooperación judicial penal y creo que eso es una aportación que a través de esa cuestión prejudicial se ha hecho a toda la Unión Europea y que además es una de las bases también de muchas de las jurisprudencias que está dictando el Tribunal en esa materia y el tercer y último de los casos que creo que también es muy relevante es el caso Google del año 2012 el del derecho al olvido que creo que asentó las bases de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de protección de datos que puso al ciudadano también en el centro de esa protección pero en la que además de Ciudadanas creo que también aportó mucho la propia actuación que hizo la Agencia de Protección de Datos que tuvo una actuación también muy proactiva la propia Audiencia Nacional que planteó una cuestión prejudicial sobre esta materia y que motivó incluso que esta sentencia ha sido mencionada por todo el mundo si no recuerdo mal creo que leí que incluso en Estados Unidos hubo un padre que leyendo la sentencia Google lloró y lloró porque su hija fue asesinada y durante el asesinato se tomaron imágenes y estaban publicadas y se podían encontrar a través de Google y decía yo con esta sentencia hubiese podido evitar esta circunstancia bueno todo eso para señalar que creo que está más que demostrado que al menos esa idea de que los Estados miembros están para limitar la actuación de la Tribunal de Justicia no siempre no siempre es cierta muchas gracias muchísimas gracias Miguel pues bueno ya yo soy la puerta que tengo que hablar y mi intervención se va a centrar en la jurisprudencia del Tribunal durante estos 70 años y lo primero voy a decir que tratar de resumir en un cuarto de hora lo que ha sido la jurisprudencia del Tribunal en 70 años no es una tarea fácil pero lo que sí puedo afirmar es que el Tribunal durante estos 60 años perdón 70 años ha sabido cumplir con la función que le han encomendado los tratados es decir garantizar el respeto del derecho en su interpretación y aplicación y para ello ha utilizado básicamente tres vías la primera es el recurso de incumplimiento al que se refería Daniel anteriormente que es como se garantiza el respeto por los estados miembros del derecho de la Unión a instancias de la comisión normalmente pero también puede serlo a instancias de un estado miembro el Tribunal se ha pronunciado sobre el cumplimiento por los estados miembros de las obligaciones que les incumben en virtud de los tratados la mayoría de estas sentencias se refieren al mercado interior o a las políticas comunes pero también cubren aspectos más generales como son las recientes sentencias en materia de estado de derecho y muy especialmente de independencia judicial he dicho que esta primera vía es la del recurso de incumplimiento yo quería mencionar exactamente la sentencia de las fresas pero Miguel se me ha adelantado creo que es un ejemplo perfecto de como a través de un recurso de incumplimiento el tribunal delimita cuáles son las obligaciones que han contraído los estados miembros en virtud de su pertenencia a la Unión en este caso era la interpretación de la noción de restricciones cuantitativas a la importación y de medida de efecto equivalente del artículo 30 y creo que fue una auténtica innovación y ese asunto yo era gente del Reino de España por tanto me conozco muy bien lo que se hizo allí y fue desde luego una muy buena sentencia del tribunal pero hay que ver que a través de los recursos de incumplimiento el tribunal no se ha limitado solamente a establecer cuáles son el alcance y el contenido de las obligaciones contraídas por los estados miembros en virtud de los tratados sino que también ha establecido una serie de principios generales normalmente a raíz de respuestas a los argumentos de defensa de los propios estados así por ejemplo el tribunal ha afirmado de forma reiterada que el artículo 258 que es el del recurso de incumplimiento se basa en la comprobación objetiva del incumplimiento por parte de un estado miembro de las obligaciones que les impone el tratado o un acto de derecho derivado y cuando un hecho se ha demostrado carece de relevancia que el incumplimiento resulte de la voluntad del estado miembro al que le sea imputable de su negligencia o de dificultades técnicas a las que haya tenido que hacer frente también ha reconocido que cuando la comisión ha aportado elementos suficientes para demostrar que las disposiciones nacionales adoptadas por el estado miembro demandado no garantizan la aplicación efectiva del derecho de la unión corresponde a ese estado miembro responder de manera sustancial y detallada a los elementos presentados por la comisión y a las consecuencias que se derivan de los mismos igualmente el tribunal ha establecido que el principio del respeto de la confianza legítima y de la cooperación leal no pueden ser alegados por los estados miembros para impedir que se declare de manera objetiva el no respeto de la obligación que le impone el tratado porque esto nos llevaría al deshacer el objetivo previsto por el procedimiento de incumplimiento por otro lado el tribunal ha declarado de forma reiterada que un estado miembro no puede justificar el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del tratado alegando que otros estados miembros también incumplen o han incumplido ya esas obligaciones y tampoco se pueden alegar disposiciones prácticas ni circunstancias del ordenamiento jurídico interno aunque sean de rango constitucional para justificar el incumplimiento de las obligaciones del derecho de la unión pero no solamente el recurso de incumplimiento ha sido objeto de examen por parte de la jurisprudencia del tribunal el tribunal también ha garantizado el respeto del derecho por parte ya no de los estados miembros sino de las instituciones a través del recurso de anulación del recurso de inacción de la excepción de ilegalidad y de la cuestión prejudicial de validez como ya dijo el tribunal en su sentencia Levers de 23 de abril del 86 la comunidad es una comunidad de derecho en la medida en que ni sus estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que constituye el tratado creo que no se puede decir de forma más clara además como ha reconocido también el tribunal en sentencias como la UPA Unión de Pequeños Agricultores o como INUIT o como el dictamen 109 sobre el sistema unificado de resolución de litigios en materia de patentes el tratado establece un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a confiar al tribunal de justicia el control de la legalidad de los actos de las instituciones al ejercer el control de la legalidad de los actos de las instituciones el tribunal ha creado una jurisprudencia abundante relativa a cuestiones transversales de gran importancia como puede ser la determinación de la base jurídica el equilibrio institucional el alcance de la obligación de motivación el respeto del principio de proporcionalidad y el respeto de los derechos fundamentales en cuanto a la base jurídica de un acto de la unión el tribunal ha establecido los siguientes principios primero que su elección debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional entre los que figuran la finalidad y el contenido del acto segundo que si una medida persigue un doble objetivo o tiene componente doble y si uno de ellos puede calificarse de principal mientras que el otro solo es accesorio dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica aquella que exige el objetivo o el componente principal tercero que si una medida persigue a la vez varios objetivos o tiene varios componentes vinculados de manera inseparable sin que uno de ellos sea accesorio del otro tal medida debe basarse excepcionalmente en las distintas bases jurídicas pertinentes salvo que los procedimientos previstos por una y otra base jurídica sean incompatibles cuarto que la determinación de la base jurídica de un acto debe realizarse teniendo en cuenta su finalidad y su contenido propios y no la base jurídica de un acto que haya sido empleada por un acto aunque sea similar o parecido y quinto que el imperativo de seguridad jurídica exige que todo acto destinado a crear efectos jurídicos reciba su fuerza obligatoria de una disposición de derecho de la Unión que debe indicarse de forma expresa por lo que se refiere al equilibrio institucional el tribunal ha reconocido que el tratado ha instituido un sistema de reparto de competencias entre las distintas instituciones de la Unión que atribuye a cada una un ámbito de actuación propio dentro de la estructura institucional de la Unión y en el marco de la ejecución de las funciones en ellas asignadas el respeto del equilibrio institucional implica que cada una de las instituciones ha de ejercer sus competencias sin invadir las competencias de las demás y cualquier incumplimiento de este principio debe ser sancionado en cuanto al respeto de la obligación de motivación que está establecida en el artículo 296 del tratado el tribunal ha declarado que debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe motivar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la instancia que la haya adoptado de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente ejercer su control en relación con el respeto del principio de proporcionalidad el tribunal ha declarado que este exige que los actos de las instituciones de la Unión sean idóneos para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate y no vayan más allá de lo necesario para alcanzar tales objetivos entendiéndose que cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas debe recurrirse a la menos onerosa y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos en cuanto al respeto de los derechos fundamentales como ha reconocido el tribunal en su dictamen 2 barra 13 en el corazón de la construcción jurídica propia de la Unión se encuentran los derechos fundamentales cuyo respeto constituye un requisito de la legalidad de los actos de la Unión de tal forma que no pueden admitirse la Unión medidas incompatibles con estos derechos aunque a partir de la entrada en vigor del tratado de Lisboa en diciembre de 2009 los derechos reconocidos en la carta tienen el mismo valor jurídico que los tratados no podemos olvidar que ha sido el tribunal de justicia desde su sentencia de 12 de noviembre de 1969 Stauder estamos hablando del año 69 no del año 2009 en el que ha reconocido que los derechos fundamentales forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión como principios generales de dicho ordenamiento que tanto las instituciones como los estados miembros cuando en el ejercicio de sus competencias apliquen el derecho de la Unión deben respetar dichos derechos que las instituciones se encuentran sometidas al control de la conformidad de sus actos con los tratados y con los principios generales del derecho y que es el tribunal de justicia el que debe garantizar su respeto el tercer instrumento que ha utilizado el tribunal de justicia para garantizar el respeto del derecho es la cuestión prejudicial a este respecto y como decía anteriormente Daniel debemos recordar que el sistema jurisdiccional de la Unión se caracteriza por una clara descentralización que se deriva del reconocimiento a los jueces de los estados miembros de su condición de jueces de derecho de la Unión como el tribunal de justicia lo ha afirmado de forma reiterada el juez nacional lleva a cabo en colaboración con el tribunal de justicia una función que se les atribuye en común para asegurar el respeto del derecho en la interpretación y en la aplicación de los tratados la existencia de un sistema jurisdiccional descentralizado en el seno de la Unión exige que haya un mecanismo que garantice que la unidad del derecho de la Unión no se vea comprometida este mecanismo es la cuestión prejudicial que como ha afirmado el tribunal en una reciente sentencia de 16 de febrero de 2022 Hungría y Polonia contra Parlamento y Consejo constituye la piedra angular del sistema jurisdiccional descentralizado concebido por los tratados al establecer un diálogo de juez a juez entre el tribunal de justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales que tiene como finalidad garantizar la interpretación uniforme del derecho de la Unión permitiendo de este modo asegurar su coherencia su plena eficacia y su autonomía así como en última instancia el carácter propio del derecho establecido por los tratados pues bien el tribunal a través de la cuestión prejudicial no sólo ha interpretado las diferentes disposiciones tanto de los tratados como del derecho derivado que los órganos jurisdiccionales nacionales le han solicitado que interprete sino que ha ido estableciendo una serie de principios que hoy en día forman parte del acervo comunitario y que han permitido al derecho de la Unión estar dotado de características propias así como mencionaba también Daniel anteriormente sentencias como Ángel 2 Costa Enel o el dictamen 2 barra 13 sobre la adhesión al convenio europeo de derechos humanos el tribunal ha establecido los elementos que definen al derecho de la Unión en primer lugar se trata de un nuevo ordenamiento jurídico que tiene su origen en los tratados constitutivos en segundo lugar se basa en una transferencia de competencias de los estados miembros a la Unión en tercer lugar se integra en los sistemas jurídicos de los estados miembros y vincula a sus órganos jurisdiccionales y en último lugar sus sujetos son tanto los estados miembros como sus propios nacionales igualmente el tribunal ha determinado a través de su jurisprudencia cuáles son las características específicas inherentes a la naturaleza misma del derecho de la Unión es decir proceder de una fuente autónoma constituida por los tratados su primacía sobre los derechos de los estados miembros y el efecto directo de una serie de sus disposiciones otro ejemplo de un principio de origen estrictamente jurisprudencial lo tenemos en el principio de la responsabilidad patrimonial de los estados miembros por incumplimiento del derecho de la Unión dado que ha sido el tribunal de justicia el que lo ha establecido y el que ha determinado su justificación su alcance y sus requisitos en sentencias como Frankovich Brasserie Dupécheur y Factor Tain el tribunal reconoció que el principio de la responsabilidad del estado por daños causados a los particulares por violaciones del derecho de la Unión que le son imputables es inherente al sistema del tratado y que la obligación de indemnizar nace cuando la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares la infracción esté suficientemente caracterizada y exista una relación de causalidad directa entre la infracción de la obligación que incumbe al estado miembro y el daño sufrido por las víctimas también se debe al tribunal el reconocimiento del principio de autonomía procesal con su doble limitación del respeto de los principios de equivalencia y efectividad o el principio de interpretación conforme que exige del juez nacional hacer todo lo posible para dar a la ley interna que deba aplicar una interpretación conforme con las exigencias del derecho de la Unión Para finalizar quisiera decir que cuando se hace un breve repaso a la jurisprudencia del tribunal durante estos últimos 70 años nos encontramos con sentencias que podríamos calificar de emblemáticas así y a título meramente de ejemplo podríamos mencionar los asuntos Comisión-Consejo llamado AETR o Cramer respecto de la competencia externa de la Unión International Handler Staff por lo que se refiere a las relaciones entre derecho de la Unión y derechos constitucionales de los Estados miembros el asunto Cadi respecto de las relaciones entre derecho de la Unión y el derecho internacional pero también podemos referirnos a Defren en relación con la no discriminación o la igualdad de trato a Casis de Dijon D'Asonville o Quequimutag esenciales en materia de libre circulación de mercancías a Reiners Van Duyn Boschman también fundamentales en la libre circulación de trabajadores igualmente la delegación de competencias no podría entenderse sin Meroni la aplicación uniforme sin Compeferrer el principio de tutela judicial efectiva sin Johnston y Univet la independencia judicial sin los juices portugueses o LM la naturaleza de la cuestión prejudicial sin Reymul en Dulcendorf o el alcance de la obligación de los tribunales de última instancia de plantear cuestión prejudicial sin Silfit todas estas sentencias no son más que algunos ejemplos de la inmensa labor que ha desarrollado el tribunal en estos 70 años y que esperamos todos los que estamos aquí que seguirán desarrollando durante por lo menos otros 70 años muchas gracias como somos muy respetuosos de los tiempos de palabra nos quedan ahora perfectamente la media hora que habíamos calculado para que iniciemos un pequeño pequeño debate ya veo aquí a Santiago Martín Eslaje que quiere hablar sí luego vamos detrás muchas gracias la verdad es que es una satisfacción y un honor estar presente en un acto conmemorativo como este realmente emocionante yo quisiera hacer una pregunta pero con una brevísima introducción España sigue siendo protagonista ante el tribunal de justicia lo subrayó muy bien el juez Sanpol y la propia vicepresidenta pongo un ejemplo hace solo una semana el 15 de diciembre pasado se hicieron públicas entre otras conclusiones de dos abogados generales en dos cuestiones perjudiciales de origen español que van a tener gran trascendencia una con origen en el tribunal superior de justicia de Cataluña que cuestionaba una interpretación del artículo 49 del TFUE en relación con las llamadas licencias VTCs vehículos de transporte con conductor en relación con los taxis proporcionales etcétera la otra de un juzgado de lo mercantil de Madrid el 17 si no me equivoco en relación nada menos que con las facultades de las grandes federaciones deportivas como la FIFA y la posibilidad de que puedan o no autorizar o prohibir otro tipo de competiciones 15 de diciembre pasado mi pregunta no va al fondo de estas cuestiones conclusiones de abogados generales distintos uno si no me equivoco es Rantos y el otro es Pugna mi pregunta va al secretario general con ese motivo la prensa española pública una cifra que viene siendo repetida es un porcentaje desde hace mucho tiempo diciendo que las conclusiones no son vinculantes pero que el tribunal de justicia en general en un 80% suele seguir al abogado general mi pregunta es en el último año esas estadísticas si se llevan que son fáciles de llevar repetirían ese mismo porcentaje efectivamente los periodistas suelen acabar las informaciones sobre las conclusiones de dos maneras una diciendo que en un 80% de casos los jueces siguen al abogado general en otra simplemente que en la mayoría de los casos los jueces siguen al abogado general la segunda me parece más acertada que la primera simplemente porque no tenemos estadísticas no tenemos estadísticas y a pesar de ello hacemos estadísticas de todo pero no de este punto y por qué porque en realidad la utilidad de las conclusiones del abogado general no es orientar o acertar con la solución que los jueces van a tomar sobre un asunto es simplemente indicar a título personal una orientación de la solución que se puede dar un asunto y dar su opinión personal y entonces no es tan sencillo hacer estadísticas sobre en qué medida los jueces han decidido lo mismo que había propuesto el abogado general porque a veces la respuesta es la misma pero las razones son muy diferentes yo he sido letrado de un abogado general en el pasado y tengo que decirles que a menudo yo veía al abogado general más contento cuando el tribunal no le había seguido sus conclusiones que cuando lo había hecho porque decía yo tengo razón algún día se demostrará que tengo razón y los jueces no vuelvo a la pregunta y vuelvo a los periodistas y yo creo que cuando se dice que a menudo los jueces siguen a los abogados general es correcto 80% no lo puedo confirmar porque no tenemos esta estadística pero no me extrañaría que fuera por ahí si puedo completar lo que acaba de decir Alfredo creo que además hay que distinguir muy claramente en qué tipos de asuntos estamos hablando hay una serie de asuntos que podríamos decir aunque es verdad que ahora las conclusiones ya no existen en todos los asuntos ante el tribunal y que son solamente aquellas que plantean nuevas cuestiones jurídicas que son de una especial importancia muchas veces hay asuntos que son muy claros y por tanto el que haya coincidencia total entre conclusiones y sentencia es lo normal donde puede haber más divergencia son aquellos asuntos que son más complicados donde hay muchos puntos de vista donde dentro de la misma sala la solución no se ve tan claramente desde el principio y ahí es donde creo que puede haber una mayor divergencia por tanto el decir siguen 80% eso no significa absolutamente nada creo yo creo que cada asunto es distinto y de mi experiencia en mis 18 años ante el tribunal nosotros lo primero que hacemos una vez que el abogado general ha presentado sus conclusiones es el juez ponente tiene que hacer una nota a la sala y en esa nota el juez ponente dice si va o no a seguir las conclusiones y si no las va a seguir porque piensa que no son acertadas y sobre esa base se hace luego un tour de table y ahí se toma la posición que la sala quiere seguir por tanto se sigan o no se sigan siempre sirven de base de debate para que la formación que tenga que dictar sentencia adopte su propia posición a ver era usted ¿no? Sí Antonio Estella Universidad Carlos III de Madrid bueno primero de todo agradeceros por este excelente panel muchísimas gracias por este análisis de los últimos 70 años de la historia del tribunal de justicia yo os quería preguntar sobre los próximos 70 años en particular a partir de la sentencia Cadi que ha mencionado Rosario Silva y el debate que se está generando también como consecuencia de la introducción del artículo 4 en el tratado de Lisboa que recuerda la necesariedad de proteger la identidad política nacional ¿no? de los Estados miembros sobre el debate que se está generando en el ámbito académico que es un debate intenso sobre el llamado pluralismo constitucional ¿no? parecería como si a partir de esos años 2008-2009 el tribunal de justicia hubiera tomado digamos una vía algo diferente algo más matizada podríamos decir algo incluso más horizontal en su relación con el resto de los ordenamientos jurídicos nacionales y de los tribunales constitucionales nacionales me gustaría saber vuestra opinión sobre si el tribunal de justicia ha adoptado adoptará una nueva dirección una dirección algo diferente digamos a la que ha mantenido hasta los años digamos 90 ¿no? cuyo epítome sería un poquito antes la sentencia que mencionaba también Rosario o no digamos las cosas siguen como estaban antes y van a seguir como estaban antes porque desde luego en el debate en el ámbito académico hay un debate muy muy fuerte hay importantes académicos como un antiguo abogado general del tribunal de justicia Miguel Pollares Maduro donde defiende precisamente la necesariedad además de que el tribunal de justicia adopte una digamos corriente diferente muchas gracias yo creo que el tribunal ha mantenido siempre la misma posición y muchas veces leyendo y me va a perdonar a la doctrina podríamos decir me planteo si realmente son conscientes de cómo trabaja el tribunal de cuáles son sus instrumentos y hasta dónde puede llegar el tribunal si hemos escuchado de lo que nos ha dicho el presidente Lernas al principio creo que lo ha dicho muy bien el tribunal tiene que garantizar el respeto del derecho de la unión en todos los estados miembros pero tiene una voluntad de actuar siempre de forma constructiva en sus relaciones con los tribunales nacionales incluidos los tribunales constitucionales nacionales ¿por qué? porque todos estamos en el mismo barco todos queremos que el derecho se respete y que los 27 estados de la unión sean verdaderamente estados de derecho por tanto ver un enfrentamiento entre tribunales nacionales y tribunal de justicia entre derecho de la unión y derechos nacionales entre estructuras constitucionales y estructura de la unión creo que eso es falso todos estamos en la misma vía y tenemos que apoyarnos mutuamente por tanto yo creo que el tribunal ha hecho siempre lo mismo y seguirá haciéndolo respetamos las tradiciones constitucionales conforme a lo previsto en el artículo 4 pero a su vez esas tradiciones constitucionales y sobre todo la aplicación que de las mismas hacen las estructuras constitucionales los estados miembros temen respetar el derecho de la unión lo que no podemos permitir es que un estado miembro porque diga no esto es propio de mi estructura constitucional no respeto el principio de privacía pues entonces váyase usted aquí porque esto es la base misma en la que se fundamenta la unión y además si usted tiene dudas de que una norma de derecho de la unión sea contraria a su estructura constitucional a su esencia constitucional usted tribunal constitucional nacional pregunte al tribunal de justicia y el tribunal de justicia tendrá que examinar si esa disposición de derecho de la unión es contraria a las estructuras constitucionales de los estados miembros y por tanto infringe el artículo 4 del TUE pero no me gusta para nada que hablemos siempre en posiciones de enfrentamiento o de confrontación sigo insistiendo estamos todos en lo mismo nos guía lo mismo el objetivo es el mismo cada uno dentro de nuestras competencias y por tanto el tribunal también en el ejercicio de las suyas yo quería añadir dos observaciones suscribiendo de cabo a rabo todo lo que ha dicho Rosario ese principio de colaboración que está en la base de los tratados es esencial estamos todos en el mismo barco pero yo creo que el presidente del tribunal lo ha explicado muy bien en su intervención y dejando aparte las discusiones académicas aquí hay un aspecto material esencial es que si eso no es así lo que peligra es la igualdad de los ciudadanos y tendríamos dentro de la Unión Europea ciudadanos con menos derechos que otros en función de sus constituciones nacionales y eso no tiene ningún sentido si tenemos un derecho europeo que garantiza unos derechos y que se aplica de forma uniforme por eso es tan importante que exista el principio de primacía por eso es tan importante que exista el efecto de dirección no es una cuestión académica o de competencia entre una jurisdicción y otra sino que es una cosa sustancial esencial para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en lo que son sus derechos y un segundo elemento que creo que es interesante también subrayar en el mismo sentido de la colaboración yo creo que el tribunal está haciendo también y en eso también estamos trabajando con la comisión un esfuerzo de diálogo con las jurisdicciones nacionales hay unas reuniones periódicas con los tribunales superiores con los tribunales constitucionales de los estados miembros y un esfuerzo en que no haya malos entendidos en que no haya confusiones que quiere decir pluralismo constitucional que hay constituciones y métodos distintos en los estados miembros lo ha reconocido el presidente no todos los estados miembros tienen un tribunal constitucional pero pluralismo constitucional no quiere decir que en base a una constitución de un estado miembro yo interpreto el derecho europeo como quiero si usted tiene alguna duda o cree pregunte al tribunal y puede preguntar una dos y hasta tres veces porque si la respuesta no le satisface pues vuelve usted a consultar lo que no puede hacer y eso es lo que la comisión por eso la comisión inició un procedimiento de infracción en el famoso caso Vais es decir bueno el tribunal me ha contestado esto pero yo hago otra cosa porque he decidido que es así eso no eso no es conforme a las reglas del juego bueno yo quería hablar precisamente del foro de magistrados que creo que es una de las iniciativas del tribunal que yo creo que va en la línea de poder entender las distintas jurisdicciones y las interpretaciones distintas y otro elemento que quería suscitar a raíz de este debate es que a veces el el tribunal de justicia se encuentra con una cierta dificultad para ver cómo interpretamos por ejemplo el principio de igualdad desde el punto de vista de la directiva de discriminación cuando hablamos del carácter laico del estado porque es que hay elementos muy distintos entre estados para Francia el concepto de ser laico significa que no hay ningún símbolo para Alemania es que se aceptan todos los símbolos tenemos que buscar un valor común de igualdad y esa es una dificultad pero si cada uno se centra en su identidad constitucional no mi identidad laica es esto entonces esa es la dificultad y yo creo que ahí pues la fórmula es la que está diciendo hay que tener un diálogo pero tenemos que buscar un valor común porque eso es al final lo que nos obliga a los tratados y a lo que nos hemos comprometido porque si no a través de digamos esa supuesta identidad podríamos estando dejar totalmente ineficaz el derecho creo que era un poco la cuestión que planteaba Rosario por eso digo que a veces el problema de identidad constitucional plantea problemas difíciles también para el propio tribunal para resolver dónde está ese valor común Rafael bueno lo primero lo primero es felicitar a los ponentes por la magnífica exposición que han hecho tan interesante yo quisiera plantear una reflexión al hilo de la pregunta que acaban de hacer y de las respuestas que han dado los ponentes a una cuestión yo durante los 18 años que estuve de jueces en Luxemburgo yo percibí en todos los actores que estaban en torno al tribunal los estados miembros los gobiernos de los estados miembros los tribunales una verdadera voluntad de acatar la sentencia del tribunal había una sentencia que en muchos casos no satisfacían alguna de las partes o sentencia que algún tribunal supremo o constitucional no consideraba adecuada pero sin embargo si había una lealtad enorme en todos los que participaban en el juego político y jurídico es decir los estados miembros los gobiernos las instituciones yo no sé si esa voluntad colectiva que ha dado una gran fuerza al tribunal porque se partía de ese principio del acta sigue existiendo o puede haber algún fallo en este momento en este conjunto general lo digo también porque en España estamos asistiendo a una diatriba extraordinaria entre tribunales y gobiernos que no son precisamente lo mejor para mantener un clima de eficacia y que yo creo que en eso la Unión Europea ha marcado un poco las pautas de por dónde deben ir las relaciones con relación a sentencia que a lo mejor no gustan o se consideran inadecuadas pero se respetan por definición muchas gracias yo creo que seguimos hay que no considerar que circunstancias que son claramente excepcionales es la regla general las sentencias del tribunal se respetan y se respetan en los 27 estados miembros y se ejecutan y no tenemos más que ver la rara vez en la que la comisión tiene que iniciar un segundo procedimiento de incumplimiento por inejecución de sentencia y solicitar como decía Daniel la imposición de una sanción pecuniaria una multa coercitiva por tanto el hecho de que en estos últimos años hayamos vivido situaciones que a lo mejor nunca hubiéramos pensado claramente excepcionales en algunos estados miembros no nos puede llevar a entender que eso es algo generalizado son circunstancias excepcionales y creo que bueno con pedagogía con buen buen hacer el tribunal hace todo lo que puede y creo que al final llegaremos a la mejor solución posible y aquí querría decir una cosa que muchas veces repito a veces se ha criticado al tribunal porque en este tipo de asuntos y estamos hablado claramente de Polonia Hungría Rumanía etcétera no ha sido más activo el tribunal ha hecho lo que puede hacer no puede ir más allá de sus propias competencias porque entonces estaría extralimitando el tribunal responde a los asuntos que se le plantean y si la comisión interpone un recurso de incumplimiento solamente puede pronunciarse sobre el petitum de la comisión no podemos decir oiga pero es que también yo veo aquí que hay otro incumplimiento no si la comisión solo le ha demandado por el artículo 19 pues yo no me voy a inventar que ha infringido también el 48 me da lo mismo y la otra cosa es que a través de las cuestiones prejudiciales el tribunal solo puede interpretar el derecho de la unión o declarar su invalidez pero no puede decir que la norma interna es contraria del derecho de la unión eso es el recurso de incumplimiento a través de la cuestión prejudicial no lo puede hacer por eso cuando se critica el tribunal en el caso de las primeras cuestiones prejudiciales en materia del derecho polaco acá ab lm todas esas porque no dijo claramente usted que estaban incumpliendo porque no lo podía hacer yo le di al tribunal nacional todos los elementos para que él luego resolviera y esa es su competencia y si yo hubiera hecho otra cosa bueno pues me habría extralimitado y estaría haciendo algo que no puedo hacer por eso yo creo que hay que un poco desdramatizar entender que estas circunstancias especiales que se han producido y se siguen produciendo no es la regla general y yo entiendo que el valor de las sentencias del tribunal siga siendo el mismo y que en un altísimo porcentaje son siempre acatadas por los estados miembros ahí al fondo hay uno muchísimas gracias enhorabuena por la ponencia muchas gracias por estar aquí me llamo Santiago Albaez Barón la pregunta es muy sencilla en España ahora mismo se está hablando mucho de la independencia judicial es un tema de máxima actualidad en España dentro del CGPJ hay una comisión disciplinaria y en esa comisión disciplinaria son siete miembros de los cuales son cuatro magistrados los otros tres son ilustres del mundo del derecho una de ellas es Ángeles Carmona que es la presidenta del observatorio este observatorio contra la violencia doméstica y de género lo controlan los tres ministros de igualdad interior y justicia más el fiscal general del estado Pilar Job ministra de justicia interior Marlaska Irene Montero ministra de igualdad y Álvaro García fiscal general del estado esta cadena de mando es decir el que el fiscal general del estado forme parte del observatorio cuya presidenta esté en la comisión disciplinaria no garantiza la independencia judicial en el año 2004 en el año 2004 Montserrat Comas era la presidenta del observatorio y también era la presidenta de la comisión disciplinaria de ambas organismos dentro del CGPJ esto sería motivo para presentar una cuestión perjudicial es decir un organismo dentro del CGPJ controlado por cuatro tres ministros y el fiscal general del estado están dentro de la comisión disciplinaria y uno de ellos que es el fiscal general del estado es decir que sería como juez y parte en algunos procedimientos judiciales ¿sería motivo para presentar una cuestión perjudicial? Muchas gracias Bueno pues lo que hay que ver es que para que una cuestión perjudicial se plantee tiene que haber un litigio pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional y si no hay un litigio pendiente el tribunal no tiene por qué pronunciarse ¿por qué? porque la cuestión perjudicial solo sirve para ayudar al juez nacional a resolver su caso entonces si usted me dice que hay un caso en el que existe un procedimiento disciplinario se sanciona a una persona esa persona va y recurre esa decisión ante el tribunal y alega que quien le ha impuesto la sanción no cumple con los requisitos de independencia y parcialidad bueno pues el tribunal tendrá que ver a su vez si hay relación entre eso y el derecho de la unión porque el segundo elemento es que el asunto que conozca el juez nacional esté en cuestión normas de derecho de la unión si estamos fuera del ámbito de aplicación del derecho de la unión eso es una cuestión de derecho interno cuando el tribunal se ha pronunciado sobre las cuestiones perjudiciales pues eso polacas húngaras rumanas maltesas que de todos hemos tenido eso es porque el juez nacional tenía que aplicar el derecho de la unión y entonces se planteaba si ese juez que lo aplicaba era independiente o no pero si no aplica el derecho de la unión no está en el ámbito de la competencia del derecho de la unión entonces ahí no juega el tribunal de justicia por tanto simplemente hay que ver asunto por asunto no se puede hablar en general bueno a ver dos para allá y luego sí muy brevemente ante todo darle las gracias por sus respectivas ponencias la pregunta es en general pero quizá más al señor Sampol que ha mencionado el caso Meloni bueno yo conozco el caso Meloni pero yo fui el abogado del señor Meloni y me encuentro un poco decepcionado bueno por supuesto por las solo cuando estuve la imagen que tienen ustedes al fondo me recuerda mientras estaba escuchando al abogado general y ya yo ya me venía abajo pero me decepcioné mucho más y la cuando vi que con posterioridad no solo la sentencia del tribunal constitucional alemán que se apartó bien era un tribunal constitucional de un estado no era el tribunal de justicia pero con posterioridad el tribunal de justicia se pronuncia y se aparta parece que fue un caso en Holanda la cuestión era y el caso Meloni se circunscribía a si se puede o no bueno en este caso era la entrega por un proceso de extradición celebrar un juicio en ausencia nuestra legislación es extraordinariamente garantista quizá deberíamos nosotros proyectar al resto de los estados de la Unión Europea en el caso concreto en el caso de Meloni a Italia como se puede celebrar un juicio un juicio de una en fin de extraordinaria importancia como fue el caso por el que el señor Meloni fue condenado en Italia en ausencia sin embargo el tribunal de justicia de la Unión Europea se apartó y dictó esta doctrina pero dos o tres años después y a mí me tocó contestar al señor Meloni las cartas que me envió ¿cómo podía explicarle que en el caso me parece que fue en Holanda el tribunal de justicia se aparta porque este individuo no había sido citado debidamente etcétera etcétera entonces ¿hay alguna posibilidad de que el tribunal de justicia de la Unión Europea consolide su doctrina y los abogados que nos dedicamos a estas cosas pues tengamos conocimiento podamos aprenderla podamos citarla a mí en los juicios que hago en España me gusta muchas veces meter la doctrina de ustedes porque realmente es inspiradora en muchos aspectos y los jueces también lo agradecen pero claro si hoy digo una cosa y mañana digo otra y disculpe eso sí que no y yo yo he formado parte de la sala de Meloni o sea que no decimos una vez una cosa y otra otra hay que ver las circunstancias de cada caso y vuelvo otra vez a que las cuestiones prejudiciales responden exclusivamente a lo que se les pregunta en las circunstancias del caso concreto en el caso de Meloni el problema era que había una armonización a nivel de la unión de las causas por las que se podía denegar la entrega en base a la orden de detención europea el mismo día el tribunal dicta otra sentencia que es Alkerberry-Frankson en materia de IVA y ahí dice que como no hay armonización los estados miembros pueden ir más lejos y aplica el 53 de la carta por tanto hay que distinguir no es que estemos diciendo cosas distintas es que las circunstancias son distintas si hay armonización por tanto se aplica el derecho de la unión tú no puedes ir más lejos porque eso significa que se acaba la primacía del derecho de la unión y la aplicación uniforme de ese derecho en todos los estados miembros si no hay armonización entonces los estados miembros pueden ir más lejos y está el 53 de la carta y eso es lo que ocurría en materia de IVA por tanto son circunstancias distintas que dan origen a la aplicación de los mismos principios pero a circunstancias distintas Alejandro tú también querías ah bueno a ver bueno este y luego Alejandro y yo acabamos porque ya llevamos mucho tiempo buenas tardes me llamo Antonio Agúndez y soy abogado y quería preguntarles dos temas muy breves uno si en el Tribunal de Justicia no sé si se ha planteado o se ha porque cuando se trabaja mucho casi no hay tiempo para reparar y reflexionar a veces entonces desde el punto de vista del abogado interno lo que se percibe es que la principal vía como planteabais de difusión del derecho europeo en todos sus aspectos es la cuestión prejudicial desde el punto de vista digo del abogado interno lo que se percibe es que esa vía sobre todo a nivel de máximos tribunales estamos pensando en el supremo o en el constitucional no sé cómo definirlo llamarlo recelo llamarlo resistencia se resisten en algunos temas puntuales a pedir una cuestión prejudicial y entran directamente a interpretar como acto claro o algo similar determinadas directivas europeas entonces entiendo yo que hay un techo de cristal o como lo defináis porque eso no salta más allá a nivel de él la parte la parte litigante no puede aunque lo solicite el propio tribunal desestima la oportunidad de esa cuestión porque entiende que tiene elementos de juicio suficientes y decide entonces eso puede dar lugar a sentencias a nivel como hablo de tribunales constitucionales que interpretan normativa armonizada no sé si el tribunal de justicia a través como mínimo de esos foros de magistrados de diálogo entre tribunales se ha planteado que hay temas de derecho europeo que han sido ya interpretados en algunos estados miembros y a veces puede ser que de forma contraria pero y esa es la pregunta la única vía de saltar o de pedir una aclaración es vía recurso de incumplimiento gracias es cierto que al principio de la adhesión de España a las comunidades europeas por parte del tribunal supremo había una cierta reticencia a plantear cuestiones prejudiciales yo creo que eso ahora ya no existe y no hay más que ver a diario como las estadísticas del tribunal que es así que existen cuantas cuestiones prejudiciales plantea el supremo español y creo que los tribunales supremos de los estados miembros estamos de los más arriba y si sumamos todos los jueces nacionales españoles desde luego España es de los países más activos a la hora de plantear cuestiones prejudiciales me dicen bueno Alemania plantea más sí pero Alemania es el doble de España en población y también en jueces pero a nivel o sea en proporción a la población y al número de jueces que existen en España España es uno de los países más activos por otro lado tenemos que ver que la cuestión la obligación de última instancia de plantear cuestión prejudicial que está establecida en el 267 del tratado está matizada por la sentencia Zilfit primero y luego por una reciente sentencia del tribunal de finales del año pasado que es la sentencia italian espera management pero antes había otra cosa era ¿qué era? no, no, no esa era mía y esa era anterior no, esta es una cuestión prejudicial planteada por un tribunal italiano y es gran sala y es de finales del año pasado y ahí bueno exactamente del 6 de octubre de 2021 porque esa sentencia yo la he firmado y fue mi último día en el tribunal entonces ahí el tribunal lo que hace es ratificar Zilfit pero introduciendo aclaraciones y una de esas aclaraciones que introduce es que si una parte ha pedido que se plantee una cuestión prejudicial y el tribunal en su libertad porque no podemos olvidar que es un diálogo de juez a juez que las partes pueden pedirlo pero que no tienen derecho a que se plantee y menos aún a plantearlo directamente si el tribunal piensa que está dentro de los tres supuestos de Zilfit es decir que la cuestión no tiene relación alguna con el objeto del litigio o que ya ha sido objeto de interpretación o aclaración anteriormente por parte del tribunal o que se impone su contenido de una forma tan clara que no necesita ser interpretado bueno entonces el tribunal tiene que justificar en base a que a cual de los tres supuestos Zilfit está denegando el planteamiento de la cuestión prejudicial y esto es un elemento nuevo que arranca de esta sentencia Italian Management que consorcio Italian Management que fue dictada por el tribunal el 6 de octubre del año pasado y por tanto creo que ahí también las partes por lo menos saben cual de los tres presupuestos el tribunal está aplicando pero sin perder de vista nunca que estamos en una relación entre jueces en el que las partes pueden solicitarlo pero no tienen derecho a que se les exija la aplicación de la cuestión prejudicial Yo quería añadir un comentario y es que recientemente en un debate que teníamos con magistrados españoles se planteaba esta cuestión un tribunal Supremo o Tribunal Constitucional que decide no plantear una cuestión prejudicial y el magistrado de este alto tribunal no era Tribunal Constitucional me decía claro nosotros no la hemos planteado pero resulta que el juez nacional sí la ha planteado y cuando el juez nacional la plantea el Tribunal de Justicia responde y responde en base al derecho europeo y puede haber situaciones en las que puede haber contradicciones y ahí hay que entender lo que es la cuestión prejudicial es el diálogo entre el juez y el Tribunal de Justicia en relación a la interpretación de una norma comunitaria incluso en aquellos supuestos en que el Tribunal de última instancia que tiene obligación en las condiciones de Zilfit de plantear esa cuestión prejudicial no lo hace ello no impide que un juez nacional lo pueda hacer y si el juez nacional lo hace el Tribunal de Justicia le va a contestar de manera que incluso en aquellos supuestos en los que la última la última instancia jurisdiccional no haya planteado la cuestión prejudicial ello no es óbice para que un juez pueda en otro nivel plantear al Tribunal de Justicia cuál es la resolución de ese litigio para el cual solicita la interpretación de la norma europea bueno pues ahora le doy la palabra a Alejandro y ya con eso acabamos hola buenas tardes a todos me llamo Alejandro Rubios soy abogado abogado en servicios especiales pero actualmente ejerzo como abogado y yo hay una cosa que está latiendo en las intervenciones de quienes han tenido el uso de la palabra pero que yo creo que nadie se ha atrevido a hacer que es la trascendental labor política del tribunal y además desde el principio es decir se ha hablado de unas fechas y si nos damos cuenta de las fechas de las sentencias que se han citado de las claves son finales de los 60 principios de los 70 que es lo que se llamaba entonces euroesclerosis parecía que todo se iba a ir al traste y se sentaron las bases en Luxemburgo de cosas que se plasmaron luego en el libro blanco del mercado interior en el acta única europea en el tratado de Maastricht la carta de derechos fundamentales y que ha sido parte de un éxito que estaba diseñado institucionalmente desde el principio desde el año 52 de un éxito y es una deuda de gratitud que todos los ciudadanos europeos tenemos con el tribunal de justicia se ha hablado de los foros que hay informales con los operadores jurídicos no solo con los jueces yo creo que hay otro foro que yo creo que es magnífico maravilloso que es la FIDE desde el principio que no se pueden entender esas sentencias en los congresos de la FIDE los operadores jurídicos estamos convencidos pero eso no llega a los ciudadanos esa función de alta labor política no llega a los ciudadanos existe un riesgo de politización con minúsculas de la justicia y la pregunta va dirigida más a los representantes de las instituciones a Daniel y Alfredo ¿qué puede hacer o qué están haciendo las instituciones para que la opinión pública perciba eso? porque un ciudadano americano aunque su tribunal supremo solo conozca 100 casos al año lo tiene en un pedestal yo creo que lamentablemente salvo los operadores jurídicos la opinión pública europea no tiene esa imagen del tribunal de justicia cuando le tiene una deuda de gratitud tan inmensa o mayor que la que tienen los americanos al tribunal supremo muchas gracias gracias Alejandro han sido unas palabras preciosas Alfredo si quiere yo había mencionado en mi intervención que uno de los grandes proyectos de la institución en este momento es el acercamiento a los ciudadanos y precisamente es explicar a los ciudadanos con un lenguaje que pueden ellos entender en qué medida les afecta el trabajo general del derecho europeo la unión europea y en concreto la labor del tribunal de justicia en sus vidas concretas en qué medida obtienen derechos gracias a la interpretación y la aplicación del derecho que hace el tribunal de justicia es un albor completamente desesperante son 450 millones de personas que funcionan en distintos idiomas como decía para quienes cualquier explicación de una sentencia de un tema jurídico es una auténtica montaña entonces hay que hacer un esfuerzo nosotros estamos intentando hacer un esfuerzo en transformar la explicación de las sentencias del tribunal de justicia y hacer dos textos uno un resumen que está destinado a juristas en el que se explica el asunto y se detalla la posición a la decisión que ha tomado el tribunal de justicia y otro un segundo documento que es mucho más divulgativo en el que realmente intentamos por supuesto ser completamente fieles a lo que ha sido la decisión judicial y ahí está la gran limitación de la información no podemos ir más allá de lo que ha dicho el tribunal pero explicando de una manera lo más comprensible posible el alcance de esa sentencia para los ciudadanos estamos trabajando en eso vamos a ser probablemente la primera una de las primeras instituciones judiciales del mundo que va a empezar a eso es una noticia que te doy Daniel que vamos a empezar a emitir una televisión bueno sí acabamos de empezar la primera emisión dentro del tribunal de pruebas y nuestra idea es a partir de otoño del año que viene la televisión como se entiende hoy en día es decir en la página interna del tribunal de justicia cada dos semanas tener las noticias de actualidad del tribunal de justicia de nuevo explicados en todos los idiomas ese es el problema explicados a los ciudadanos para que puedan entenderlo estamos haciendo por ejemplo visitas virtuales y tenemos un proyecto que es realmente formidable para los alumnos de secundaria de todos los estados miembros que no pueden por supuesto visitar el tribunal de justicia viniendo a Luxemburgo para poder conectarse a través de visitas virtuales les damos una cita y tienen una visita en directo con un diálogo por vía virtual evidentemente pero viendo a personas que representan el tribunal de justicia visitando los edificios etcétera es decir estamos desarrollando con los medios que son limitados todas las posibilidades para precisamente acercarnos a los ciudadanos y que los ciudadanos comprendan porque si no les perdemos y si les perdemos es el final de la Unión Europea no cabe la menor duda yo por parte de la comisión añadiría que somos conscientes yo creo que desde el principio no lo he dicho en mi intervención pero cuando el servicio jurídico de la comisión que es el servicio jurídico del tratado CECA empieza su primer director que era Michel Godet era un gran activista del derecho comunitario y lo primero que hizo fue a través de la FIDE dar la máxima divulgación hubo un presidente del tribunal Robert Lecour que escribió el libro de la Europa de los jueces un gran presidente y él hizo la primera campaña de información sobre las cuestiones prejudiciales en los años 70 desde entonces pues yo creo que hay que utilizar todos los medios lo primero y muy importante las sentencias del tribunal explicarlas bien yo creo que el tribunal hace un esfuerzo enorme con los comunicados hemos conseguido también que unos minutos justo después de pronunciarla las tengamos también en la comisión y todos los días a las 12 del mediodía hay 3.000 periodistas acreditados en el punto de prensa de la comisión y tenemos incluso tenemos dos line to takes una según si hemos ganado o si hemos perdido que utiliza el portavoz tiene que adoptar en función de cuando sabemos el resultado e intentar explicarlo luego hay que hacer una gran labor dentro de los estados miembros por ejemplo una de las cosas que estamos viendo que es muy útil yo he tenido encuentros durante el COVID por ejemplo con la primera promoción de jueces de ese momento la promoción de jueces de la escuela de Barcelona para explicarles y para trabajar con ellos en lo que se refiere a las cuestiones prejudiciales al derecho europeo por supuesto todos los instrumentos de la página web de la comisión europea las oficinas de información dentro de los estados miembros yo creo que hay actos como el de hoy que lo que hacen es intentar divulgar presentar y aprovecho para hacer un poco de publicidad porque el servicio jurídico de la comisión también va a publicar un libro que son los 70 años de derecho de la unión que vamos a difundir gratuitamente hemos empezado en inglés estará el año que viene en todos los idiomas y ahí se intenta explicar también de forma muy pedagógica pues cuáles han sido los avances la realización el título del libro es una unión para los ciudadanos de un tratado ceca a una unión para los ciudadanos y luego explicar contestar y saber que el ciudadano al final sí que entiende bastante bien todo lo que está pasando y nosotros tenemos estadísticas y lo vemos en el eurobarómetro cuando a los ciudadanos les preguntamos ¿qué opina usted de la labor de la Unión Europea por la independencia judicial? Pues hay respuestas muy positivas ¿cree usted que el Tribunal de Justicia está defendiendo la libre circula las libertades hay respuestas muy positivas luego ya aspectos más técnicos los foros los diálogos con las jurisdicciones yo creo que hay que hay que trabajar a distintos niveles pero la voluntad es clarísima y ahí la coincidencia de todas las instituciones el Parlamento Europeo también tiene un poder muy importante de convocatoria y de información pero es una tarea colectiva que también tenemos que hacer con los Estados miembros y con las jurisdicciones nacionales y yo quizá añadiría una cosa simplemente yo creo que después de la crisis financiera en España también se ha amplificado la labor del Tribunal de Justicia me parece que ha habido un cambio de la percepción de lo que hace el Tribunal de lo que era antes de la crisis financiera 2007-2008 hasta ahora yo creo que yo creo que ahora mucha más gente es consciente de los asuntos que llegan también porque hay más asuntos más materias más competencias de la Unión pero un cambio significativo al menos personalmente me parece que he percibido es lo que era antes 2008-2009 la primera crisis financiera cambió yo creo la perspectiva un poco de la labor que hace el Tribunal pero lógicamente hay que seguir adaptándose a los nuevos tiempos explicando a los ciudadanos si hace falta visualmente o a través de redes sociales lo que hace el Tribunal porque efectivamente la gente tiene que comprender la importancia de esa labor porque al final hay que luchar por el derecho todos los días exactamente y quería yo ya con esto acabamos Alejandro ha hablado de las reuniones en los foros de magistrados también hay reuniones del Tribunal con abogados a través de la CCB y aquí tenemos a Juan Rodríguez Cárcamo que es el que representa a la CCB en estas reuniones y también a través de las reuniones con los agentes de los Estados miembros que también se celebran periódicamente es decir quienes son los interlocutores del Tribunal tenemos siempre relaciones con ellos que nos permiten pues eso que al final los problemas que puedan plantearse en los procedimientos que es normal y cosas que no funcionan podamos entre todos tratar de que funcionen mejor pues creo que con esto hemos dado un buen repaso al Tribunal y a sus 70 años de existencia quiero agradecer a Alfredo a Daniel y a Miguel su presencia aquí con nosotros y espero que cuando tengamos otro acto que haga referencia al derecho de la Unión pues estén todos encantados de poder venir aquí con nosotros y muchas gracias por su presencia aplausos 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 y con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros vamos a tener un buen repaso Gracias.